Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que se ofrece de manera virtual, el cual es encabezado por el maestro Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le acompaña la doctora María Severina Ortega López, coordinadora general de servicios periciales de esta Fiscalía. Tiene la palabra el maestro Ulises Lara. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que los dictámenes periciales realizados con motivo del choque de dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro, ocurrido a las 23.38 horas del pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya, determinaron que el accidente fue el resultado de omisiones de operación incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes. El peritaje realizado por la Fiscalía, en el que participaron 12 especialidades, coincide con el presentado por la empresa alemana Tup Reinald, contratada para elaborar un dictamen de manera independiente, a partir de los análisis de caja negra, radio tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos. Descripción de los hechos. Al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó bloqueándose en automático. De acuerdo con los manuales operativos del sistema de transporte colectivo, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esa medida, que implicaba mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara. El conductor cambió de modo de pilotaje automático a manual limitado, con la autorización de la reguladora del puesto central de control. Cabe señalar que en ese modo de conducción no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren. A partir de ese momento, y durante ocho minutos en el video que se observa, se observa a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, cuando los manuales señalan que para ese momento debería ponerse en frenado manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren. Es de señalar que, de acuerdo al registro de la caja negra, aunado a lo anterior, se observaron que las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado. Durante esos ocho minutos, de acuerdo a los protocolos, el puesto de central de control nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo al operador del convoy 38 que se encontraba en la estación de Tacubaya, lo cual no ocurrió. Buenas tardes. Con respecto a lo siguiente, emito las siguientes conclusiones. El hecho pudo evitarse si el conductor del tren número 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del sistema de transporte colectivo, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados. Segundo, el tren número 33 recibió su último mantenimiento el pasado 9 de marzo de este año y funcionaba correctamente. Tercero, las instalaciones del sistema de transporte colectivo METO cuentan con las medidas de seguridad requeridas para la operación y funcionamiento, en particular en el tramo que comprende la estación Tacubaya Observatorio. Cuarto, el sistema intrínseco y redundante de seguridad operativa del tren funciona de manera correcta. Quinto, de los dictámenes se desprende que el metro continúa siendo un medio de transporte eficiente y seguro tanto para los usuarios como para su personal. A continuación estaremos viendo un video. Estamos observando, están observando ustedes ya, el arribo del tren número 33 a la estación Observatorio. Como pueden observar, hay personas que están entrando y saliendo de la cabina y está empezando a deslizarse el tren hacia atrás. Por la masa y la gravedad, este tren, este convoy, tomó una velocidad cercana a los 51 kilómetros cuando se impactó con el tren número 38 que se encontraba en Tacubaya. Esta es una de las muestras, de los elementos que tenemos para hacer y con lo cual se elaboraron los dictámenes sobre los hechos ocurridos aquella noche. Con base en lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integra la carpeta de investigación correspondiente en la hipótesis de homicidio culposo y lesiones para que en su momento se ejerza la acción penal. Eso es lo que tenemos que informar a ustedes. Agradecemos la atención a esta conferencia. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.